Hola a todos y bienvenidos a la segunda edición de Meridiano News para Democracia Joven. Hoy estamos en el centro de la ciudad de Bogotá, en el Capitolio del Palacio de Justicia, en donde hicimos algunas entrevistas con los participantes del modelo. Bienvenidos a Justicia Joven, donde los diferentes magistrados siguen trabajando sus expedientes en sus respectivas cortes. Próximamente empezará la Sala Plena del Consejo de Estado. Acá los dejamos con algunas entrevistas del evento. ¿Cómo te llamas? Lorenzo Medina. ¿Cuál es tu rol en el modelo? Presidente de Justicia. ¿Cuál es tu comisión o sala favorita? La JEP. Ok. ¿Qué ha pasado últimamente? ¿Qué te ha gustado? Corte Suprema, Sala de Casación Penal. Está interesante el debate. Aquí está cargo de Juan Andrés Díaz. Ok. Finalmente, si fueras un perro, ¿qué raza serías y por qué? Sería un Bernés de la Montaña, porque son grandes y bonitos. ¿Cómo te llamas? Santiago Pailer. ¿En qué colegio estás? Los Nogales. ¿Y cuál es tu comisión o cargo? Soy presidente de la Comisión Quinta. ¿Y hasta el momento cuál ha sido tu momento favorito en tu comisión? La verdad, mi momento favorito fue cuando una persona pasó un proyecto de ley o digamos presentó un proyecto de ley bastante controversial, el cual pues generó mucho debate dentro de la comisión y creo que fue muy fructífero por esa manera. Y por último, si fueras un tipo de pan, ¿cuál serías y por qué? Creo que sería una empanada, porque la considero como pan y creo que es una delicia exquisita de nuestro país. ¿Cómo te llamas? Isabel La Estrada. ¿De qué colegio eres? Del gimnasio La Montaña. ¿En qué comisión o salas estás y cuál es tu rol? En la sección tercera del Consejo de Estado y soy la presidenta y cabeza de la sección tercera. ¿Qué pasó ayer en tu comisión? ¿Qué consideras que fue lo más importante? Resolvimos el caso de la señora Ana Cristina Verdugo Cuentas, que estuvo injustamente privada de la libertad. Y sí, lo más importante fue las discusiones que tuvimos al respecto. ¿Qué crees que va a pasar hoy? Pues hoy es el caso de la sala plena de John Milton. Muy interesante. Finalmente, si fueras un perro, ¿qué raza sería así? ¿Por qué? Eh, Hoski. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es bravo y escandaloso. ¿Cuál es tu nombre completo? Juan David Bustos Barragán. ¿De qué colegio eres? Fundación Colombo. ¿En qué corte estás? Corte Constitucional. ¿Nos puedes contar un poquito qué pasó ayer? Ayer, pues, revisamos si los derechos de la accionante fueron vulnerados o no para definir si la tutela que ella presentó en efecto podía ser válida o si confirmamos la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Ok. ¿Tomaron alguna decisión? No, porque seguimos estudiando el caso y, pues, creo que hoy se va a tomar la decisión. Listo. Y la última pregunta, si fueras una raza de perro, ¿cuál serías? Sería un Golden Retriever. ¿Nombre completo? Mateo de España. ¿De qué colegio eres? Ignacio de la Montaña. ¿En qué corte estás? Sala de reconocimiento de la JEP. ¿Nos puedes contar un poquito de lo que pasó en tu corte? Hemos debatido si las FARC ha cometido esclavitud en sus periodaciones graves de libertad. ¿Tomaron alguna decisión? Todavía no. ¿Si fueras una raza de perro, ¿cuál serías? Fue un Golden Retriever. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alejandra Nieto. ¿De qué colegio eres? Soy de la Gimnasia Vermont. ¿En qué comisión estás? Estoy en la Comisión Ginta. ¿Y cuál es tu partido político? Soy de Centro Democrático. ¿Qué proyecto de ley ha pasado en tu comisión? ¿Qué tal le llamaba la atención? Pasó un proyecto de ley que consiste en que las EPS ya no puedan acceder a los servicios y al dinero del Estado para realizar cirugías de cambio de sexo. ¿Y por qué te llamó la atención? ¿O qué opinas al respecto? Me llamó la atención porque me parece un tema muy polémico, pero sobre el tema opino que es muy válido, ya que los recursos del Estado no deben ser utilizados en cirugías y en procedimientos que no sean estrictamente necesarios. Ok, y por último, si fueras un tipo de PAN, ¿qué PAN serías? Creo que sería un PAN Baguette. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Alejandra Larcón. ¿De qué colegio eres? Soy de Gimnasio La Montaña. ¿Y en qué comisión estás o cuál es tu cargo? Estoy en la Comisión Primera de Presupuesto Nacional como presidente y estoy en la Comisión Puerta Económica como ministra de Hacienda. ¿Hasta el momento cuál ha sido tu discusión favorita? Mi discusión favorita fue en la comisión en la que soy presidente donde una senadora propuso una enmienda y al final, durante el debate decidió ella misma votar, no votar por su enmienda. Ok, y por último, si fueras un tipo de PAN, ¿cuál serías y por qué? Sería un croissant, porque de corazón soy francesa. ¿Cómo te llamas? Pango C. Peña. ¿En qué colegio estás? En la montaña. ¿En qué comisión o sala estás? Sala de Casación Laboral. ¿Ayer qué pasó en tu sala? ¿Aprobaron o no aprobaron algo? Todavía no hemos aprobado algo, no leímos la sentencia y solo debatimos acerca de ella, pero todavía no hemos llegado a nada en concreto. Ok, ¿y qué crees que va a pasar hoy en tu sala? Honestamente creo que ya vamos a fallar, va a haber algunas personas que salven el voto, pero ya vamos a llegar a una decisión definitiva el día de hoy. Y últimas dos preguntas. Si fueras un perro, ¿qué raza serías y por qué? Un pastor alemán. ¿Por qué? Porque son los mejores. ¿Cómo te llamas? Daniel Cortés. ¿De qué colegio eres? Del gimnasio La Montaña. ¿Cuál es tu cargo? Mi cargo es ser el jefe de ministros de Congreso Joven. ¿Hasta ahora cuál ha sido tu proyecto de ley favorito que han pasado? Pues de los que he visto y he pasado la mayor cantidad de tiempo en la comisión, cuarta ha sido uno sobre reconsiderar unos impuestos a las diferentes empresas de combustibles y hidrocarburos en Colombia. Y por último, si fueras un tipo de pan, ¿qué pan serías y por qué? Sería un pan de uno porque a quien no le gusta el pan de uno. Gracias por sintonizar a Meridiano News. Nos vemos mañana con nuestra edición final del noticiero. Muchas gracias. 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 Gracias.